¿Por qué la vida es tan dura? ¿A veces por qué es tan complicado amar? ¿Por qué no es tan difícil de las siestas ansiosta del amor? El corazón es tan fácil de romper, difícil conocer La tristeza mi peor enemigo aprendiendo a convivir Jamás pensé en sufrir tanto, es el amor que no puedo manejar Y pensé en que la felicidad nunca se iría de mi vida Son muy bien Así son los días, la ilusión es triste y vacía Tú vives en mí pero no estás Jamás pensé sufrir tanto, es el amor que no puedo manejar Y pensé que la felicidad nunca se iría de mi vida Jamás pensé sufrir tanto, es el amor que no puedo manejar Y pensé que la felicidad nunca se iría de mi vida Jamás pensé sufrir tanto No, pensé que la felicidad nunca se iría de mi vida Y pensé que la felicidad nunca se iría de mi vida Y pensé que la felicidad nunca se iría de mi vida Y pensé que la felicidad nunca se iría de mi vida No, pensé que la felicidad nunca se iría de mi vida Y pensé que la felicidad nunca se iría de mi vida